Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, os estaba grabando hoy mismo un vídeo, si no quiero llamarlo vlog, pero bueno, más o menos, un vlog. Pasando un día conmigo y demás. Pero me he acordado de que tenía comentarios y demás de que me decíais ¿Qué utilizas para esto? ¿O qué utilizas para lo otro? ¿O es que he visto ahí un hombre? Me habéis visto, miraba ya en la ventana subido de arriba. Mira, me ha asustado. Bueno, pues, borramos un estúpido velo y sigamos. En fin, entonces quiero actualizar lo que yo utilizo ahora mismito para limpiar. Lo he traído todo para acá, tanto para limpiar como para la ropa, como... Espero que no se me haya quedado nada por detrás, ¿vale? Y empezamos por lo que yo utilizo para limpiar el polvo. Es de esta, es una maravilla. Yo sí que es cierto que le doy casi todos los días, sobre todo a los de los dormitorios, porque como tú duermes ahí y respiras y demás, pues no quiero ni que se acumule ni una migajita de polvo, ¿vale? Pues para que no vaya para dentro. Pero esto, con esto, aguanta el polvo por lo menos una semana en salir, ¿sí? Tiene, o sea, tú lo coges, lo limpias y crea como una película que la verdad que casi... Lo que pasa es que, claro, los dormitorios, y sobre todo ahora que empezamos... Bueno, que empezamos. Aquí todavía no se ha visto el frío. Está hoy el día un poco lluvioso, pero... Cuando mueves las sábanas, mueves esto, mueves lo otro, pues quieras o no, más... ¿Vale? Pero sí que es cierto que yo lo he utilizado. Y mírate, es que te quiero, 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 quiero... Bueno, me parece que por aquí no lo pone. Pero bueno, pues esto es para el polvo. Para el polvo. Esta es la valleta que yo utilizo para el polvo, que me la habéis visto muchísimo. Y cuando no, pues con el mismo primero. Pero bueno, perdonad, una llamada. Bueno, chicas, que después de la llamada he seguido hablando y no la había dado. ¿Vale? Me ha entrado otra llamada y me he dado cuenta que no la había dado. Ya estaba yo empezando con otro producto. Pero bueno, que es lo que os digo. Que es de estajo, que sí, que los productos de estajo son caros. Pero son muy buenos y a mí me va estupendamente. Que también tengo ahí uno. Que no os lo he traído porque antes sí que es cierto que lo utilizaba muchísimo y ahora es muy puntual. Entonces, pues, no os lo enseño aquí. Pero bueno, este es buenísimo. Tengo ahí por lo menos dos o tres botes más, ¿vale? Y es que cogí una oferta de estos que vienen tres por, me parece que porle 15 euros, ¿no? No me acuerdo muy bien exactamente lo que era la oferta, ¿no? Y después otra clienta también me lo pidió, me lo dejó ahí tirado al final. Y al final, pues, me lo quedé yo. Pero bueno, que este es el que uso con esta valletita con el plumero. Y me va genial. Me encanta. En las habitaciones sí que es cierto que le doy todos los días por el tema de... Que os he dicho ya, del polvillo, de las sábanas, de esto, del otro, que no me gusta, pues... Si queda algún resto, tenés que respirarlo, porque por la noche, pues... Y aquí en el salón y demás, cuando le doy con esto, pues sí que aguanta. Esto aguanta, aguanta. Yo me llevo una semana por lo menos sin limpiar el polvo. Tengo que limpiarlo porque los niños me lo desocian, pero no por el polvo. ¿Vale? Me va genial. Pues eso. Seguimos con este. Este es el que utilizo yo en la cocina. Vamos, en la cocina utilizo este y este. Uno de los dos, ¿vale? Yo casi siempre tengo hecha la disolución fuerte. Siempre. Siempre. Porque es que me viene bien para todo. Pero bueno, vamos a ir primero con este. Este es del Mercadona. Es quita grasa. Tiene perfuma de Marsella. Sabéis que no me gusta el perfuma de Marsella, pero es que tampoco es que se note mucho. ¿Qué me gusta de este? Que cuando lo descubrí, mis muebles son de la cocina, son blancos como mate. Entonces se le nota todo. Se le nota todo. Ningún producto me lo estaba dejando bien. Eso fue mucho antes de conocer Collin también. Ningún producto me lo dejaba bien. Las puertas de mi casa también son blancas. También le pasan lo mismo. Y lo probé también con ellas. También me fue muy bien. La campana tiene un brillo horroroso. Y es gracias a esto porque la limpiaba con esto. En fin. Este es que está gastado ya. Pero lo he cogido para enseñaros lo que lo tenía ahí en productos terminados, hombre. Y me encanta. Este tiene el chuchu normal o este que es para hacerle espuma. Sirve para la ropa. En fin. Que sirve para muchísimo. Me encanta. Estoy súper contenta con él. Pero sí que es cierto que cuando no lo tengo para los muebles, este. Pero para lo que es la encimera y demás y todo, utilizo este. Por esto te he dicho. Yo siempre lo tengo hecho en la fuerte. Que sí que es cierto que en la fuerte estoy gastando más productos porque también lo utilizo como multiuso. Pero lo tengo hecho ya en la fuerte. Lo utilizo para las manchas de la ropa. Lo utilizo pues para la encimera, placa, frontal de donde está la placa. Para limpiar muebles, este que siempre me lo tienen los niños. En fin. Para darle al cuarto de baño, no al váter. Yo el váter lo limpio con lejía. Pero pues eso. Pues los demás sí. Yo qué sé. Yo es que el ECOGIN lo utilizo para muchísimas cosas. Es buenísimo también. La verdad que es un poco más caro. Pero es que a ti te están vendiendo la fórmula sin diluir, ¿vale? Eso tú tienes que hacer tus disoluciones. Si te haces como yo, que solo hace la fuerte, pues claro, te lo va a gastar antes. Pero si tú haces la normal porque lo vas a utilizar como multiuso o la floja porque lo vas a utilizar para los cristales. Y a lo mejor deja un botecito para ahí, para lo fuerte nada más. A lo mejor para las cuatro manchas o para cuando tiene mucha pringue la campana o cosas así. Pues te va a durar muchísimo, ¿vale? En fin. Este también, mi amor, mi ECOGIN. Ya sabéis que lo utilizo, como os acabo de decir, tanto para multiuso como para manchas, como para cosas con más grasa, para todo. Ese es tipo comodín, ¿vale? Vinagre de limpieza. El vinagre de limpieza, ¿para qué lo utilizo? Espejos, cristales y como suavizante para las toallas y trapos de cocina. ¿Vale? Yo pongo una lavadora de toallas, no le echo suavizante, le echo vinagre de limpieza. Pongo una lavadora de trapos, de los trapos que uso yo de limpiar. No le echo suavizante tampoco porque te los carga la microfibra. Le echo vinagre de limpieza. Y pues para los cristales y espejos y demás que te los deja... Estupendo. Otra cosita. Para el suelo. Suelo. Mi amado flor de cerezo. Mirad lo que me queda. Vamos que de todas maneras yo tengo que ir hoy que es. Hoy es miércoles, mañana tengo que ir a Mercadona. Mañana tengo que ir a Mercadona porque le tengo que comprar una cosa que se tiene que llevar a Daniel para el colegio. Para el viernes que es su cumpleaños. Y me traeré otro bote de esto. Porque cuando fui el otro día con lo que a veces me olvidó. Pero bueno, yo este. Me encanta este. El olor que tiene. Me encanta. Me encanta. Es que soy super fan a este olor. También soy super fan a la Sevi. El Cian. El que es azul. También soy super fan. Sinceramente. Este trae litro y medio. Y vale 95 céntimos. Y me da todo el avión. Me limpia bien. Me deja bueno lo tanto en la casa como en la fregona como en el cubo. ¿Me entienden? Que no puedo pedir más. No puedo pedir más. Tema ropa. Vamos a pasarnos al tema ropa. Ya os he dicho. Las toallas y trapos limpio con detergente y vinagre de limpieza. Es lo que le he hecho. Si me huele mucho a humedad, porque hay veces que las toallas te huelen mucho a humedad, pues porque no se han secado bien, porque la has colgado allí en la percha del cuarto de baño y ha cogido humedad. ¿Qué hago yo? Un vasito de bicarbonato en el tambor. ¿Vale? Y aparte, su vinagre de limpieza en el cajón de detergente y su detergente en su sitio. Eso. ¿Vale? Para la ropa. Estoy utilizando el detergente Lucil Frescor... Uy, Frescor... Frescor Sublime. ¿Vale? Es este. Trae 48 lavados. Y huele estupendamente. Es azulito, ¿vale? Es... Ah, mira. Espérate. ¿Azulito o moradito? Me parece que era este. Es que claro. Es que estoy utilizando... Azulito. Es que estoy utilizando últimamente cada uno diferente del otro. Estoy probando más. También os puedo dar en los productos terminados más opinión sobre los detergentes que antes eran... El detergente... De verdad, ¿eh? Yo antes era... No. Detergente blanco color del Mercadona. Parecía que solo era ese. Hasta que subieron el precio. Aprenda. Que ahora me habéis dicho. Ha bajado. Ha bajado. No, os están engañando. No ha bajado. Tienen menos lavados que antes. Por el mismo precio que tenía antes más lavados. Así es que yo ya me he negado a comprarlo. Totalmente. Paso. He encontrado detergente que tiene muy buenos precios y que me gustan. ¿Vale? Como por ejemplo este. Que este lo compro yo en su peco que me sale a cuatro y pico. ¿Vale? Y es un pedazo de bote. Y me limpia. Que las manchas de los niños... Yo es que siempre... Siempre trato las manchas antes de meterlas a la lavadora. O bien con el eco-gyn. O bien con el oxígeno... Power. Quita manchas en gel para ropa de color. Entonces. A mí me va estupendamente. ¿Vale? Sea el detergente que sea. También que me guste. Eso está claro. Suavizante. Suavizante pues estoy utilizando el mismo. Que tenía unas ganas de probar las dos cosas juntas. Y la verdad que me gusta mucho como huelen los dos. Sí que es cierto. Que a mí el detergente me huele mejor que el suavizante. O sea, como que tiene más potencia. ¿Vale? Pero huelen los dos casi iguales. Sí que es cierto. Que no es mi suavizante preferido. Que yo prefiero el San de... O aroma para recordar. O el San. ¿Cuál es el otro San que he usado que me ha gustado mucho? Arancha. No sé. Otro San que también utilice. Que me gustó mucho. Pero también. Otro de mis favoritos. Que os lo he dicho muchas veces. Que ese. Pues hace tiempo. Que no lo consigo. Que me parece que me voy a tener que meter en la página de... En una chica que vende por internet. Para pedirlo. Porque ahí es en el único sitio. Así que no sea Carrefour. O que no sea sin sitios que me cojan más lejos. Que lo he encontrado. Y es el Bernal de aromaterapia. El de micenares de coco. Ese. Y te dura. Y te dura. Pasa lo mismo que con el San. Que te dura. Este no lo noto yo. Que dure tanto. Este trae 80 lavados. ¿Vale? Así es que nada. Cuando se me gaste esto. Lo más seguro. Es que. Aparte de que compré las perlas. Que me encantan las perlas. Las de olor ariel. Aparte que compré eso. Tengo que. Que buscarme el otro detergente. Y lo voy a hacer. Le voy a hacer un pedido. Que si queréis. Os voy a dejar en la cajita de información. El. La página web. De ella. Porque ella tiene página web. Y. Su Instagram. Para que le echéis un ojo. Siempre hace mucho sorteito. Y con ella he colaborado yo varias veces. Sí. Con ella he colaborado yo varias veces. Y la verdad que encuentro muchas cositas ahí. Eh. Bueno. Pues para el baño. Pues para el baño lo mismo te digo. Lo mismo lo limpio con el ECOGIN. Que ahora me está dando por este. Que además que tengo dos o tres botes de este. Y lo estoy gastando. Me viene muy bien. Que me haya dado por este. Este es un gel desincrustante. ¿Vale? No lo vais a apreciar. Pero tiene bolitas como si fuese esfoliante. ¿Vale? Como cuando tú te echas el esfoliante. Pues igual. Huele. ¡Oh! Como huele. Es una maravilla. Me encanta. Está este y otro en verde. Pero este moradito me gusta más todavía. Eh. Ya habrá que cambiar formato y todo. Porque hombre. Ya hace tiempo que yo no los vendo. Y. Dizgel. ¿Vale? Es de estajo. Lo mismo te digo. Eh. Lo he utilizado. Eh. Un montón de veces. Y mira lo que he gastado. ¿Por qué? Porque es concentrado. Un poquito. Con un poquito es suficiente. Así es que nada. Este para el cuarto de baño. Y como no. Como no. La lejía. Que ahora estoy utilizando esta. De la lavandera. Lejía clásica. Que la cogí en su peco. Este pedazo de bote de 5 litros me parece que es. Sí. 5 litros por un euro y pico o dos euros. Una pasada. Así es que chicas. Si os coge cerca el su peco. Y ha echado un vistazo. Porque siempre vienen muy buenas ofertas. Lo mismo trae un palé. Y de. Ponle tú. Te voy a poner por ejemplo. Darío. ¿No? A 5 euros. A 5 euros. A 4 euros. Te vienen muchas ofertas. Pero claro. Ya te digo. Es ese palé. Y. Y nada. Por eso a mí siempre me gusta. Y ha echado un ojo. Siempre. Siempre. Porque en las cosas de limpieza y demás. Coge gangas. ¿Eh? Hay veces que coge gangas. Y nada. Pues estos son los productos que estoy utilizando. Yo ahora mismito para limpiar. Yo creo que no me he dejado ninguno por detrás. Que si me habré dejado alguno por detrás. Pon. En algún vídeo os diré. Pon. Mira chicas. Que se me olvidó este. El. El ambientador. Lo estoy haciendo ahora yo. Que ya os lo enseñaré. A lo mejor en el blog. Que también os estoy grabando. Os lo voy a enseñar. Como lo hago. Y. Y nada. Y eso. Y esto es todo. Esto es todo amigos. Que un besito muy fuerte. Y nos vemos el próximo día. En el siguiente vídeo. Espero haber resuelto vuestras dudas. Y ya sabéis. Si queréis que pruebe algo. Para que os dé mi punto de vista. Y demás. Dejádmelo en comentarios. Que yo muy gustosamente. Lo pruebo. Además. Tener en cuenta. Que quiero. Pedir dos o tres cosas. De la página esa. Que tiene muchos productos de limpieza. Y a muy buenos precios. Así es que. Para poder aprovechar. Venga. Pues un besito muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.